Segundo, Miyahira tercero, es ahora Funaki el que va a realizar su salto, allí vemos la clasificación, los dos japoneses entre los tres mejores, forward y prenden, en la cuarta plaza, con partida, y atención ahora al salto de Funaki también con muy buenos resultados en el torneo, y a punto ha estado de caer como apurado hasta el final, quería conseguir unos metros más como fuese, y a punto ha estado de caer como ha hecho esto con los brazos, allí vemos esa reflexión un tanto complicada para él, muy flexionado y tan solo 88 metros que lo llevan hasta la decimoquinta plaza.